Siento lo mismo, me pasan cosas que son tan tontas, que son tan locas Siento un vacío que no se llena y siento frío y mucha pena Soy la que puedo, la que me dejen, la que se estrella, la que se aleja Si están tan solo, te doy mis alas, volvemos juntos y habrá un mañana Siento que siento una mil veces que nada es hoy que parece Siento que mienten, que no me entienden, no les importa o no me quieren